En un nuevo video que se ha difundido en diferentes redes sociales, el historiador Augusto de Congas señaló que Waldemar Serrón, congresista y vocero del partido oficialista, ha traicionado al pueblo peruano, pero eso le va a pasar factura a Perú Libre, porque él no dejará que el pueblo peruano olvide esa traición. Asimismo, aseguró que Waldemar Serrón se dejó utilizar al aceptar el abrazo hipócrita de María del Carmen Alba, pues no era posible que un defensor del pueblo que llegó a donde está luchando con el pueblo, ahora que está en el poder, se abrace con Alba. Según Augusto de Congas, la política no es el arte de gobernar, pues el abrazo entre Alba y Waldemar Serrón es parte de la política en lo que priman los intereses. En este caso, el interés de la presidenta del Congreso es que no cierren el Parlamento y no la destituyan, mientras que el interés de Waldemar es mantener la mamadera del Estado. En esa línea, recordó que Waldemar Serrón dijo que estaban analizando la posibilidad para que Perú Libre apoye la vacancia contra el presidente Pedro Castillo, y ahora se arrodilló ante los grupos de poder económico. Todo esto porque Alba declaró que le haría una tregua al premier Aníbal Torres, lo que sería una mentira porque al enemigo nunca se le da tregua, al enemigo tienes que matarlo y volver a matar para que nunca más reviva. Para Augusto de Congas, Waldemar Serrón no se da cuenta de todo esto porque ha puesto por encima del pueblo sus intereses personales y el de las grandes mayorías. Y ahora le interesan un pepino las marchas del pueblo peruano que salieron a las calles para pedir que cierren el Congreso. Finalmente, Augusto de Congas aseveró que para cambiar el país se necesitan hombres que tengan coraje, que tengan vocación y se den cuenta de que la única forma de encontrar el verdadero desarrollo de este país y de su futura industrialización es cambiando la Constitución, porque no hay otra forma. Y para mí, Waldemar Serrón, con este acto, ha traicionado al pueblo peruano, ha traicionado a los Andes, pero te juro basura, Waldemar Serrón, escucha basura, esto te va a pasar factura a tu partido Perú Libre, te juro por mi madre, esto lo voy a hacer recordar siempre al pueblo peruano, tu traición al pueblo peruano, en Perú Libre, si es así, me interesa un pepino, yo soy Augusto de Congas independiente, carajo, y no soy chupo de nadie, o no hermano, ¿sabes qué señor Waldemar Serrón? Yo, yo voy a ser ese tridente, carajo, que va a hacer escuchar al pueblo peruano lo que tú has hecho. Tú eres, me hace recordar ese criollo llamado Antonio Cruz, que delató a Miguel Abastidas y a sus tres hijos y los entregó a las hordas españolas para que lo decapiten. Eres lo mismo basura, Waldemar Serrón, eres un traidor, te has dejado utilizar, qué lindo sería si ese abrazo de la pituca barata sería verdadero. Es un abrazo hipócrita, y tú has caído en esa garra, seguramente nunca has tenido una morada imbécil. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! O no hermano, como un defensor del pueblo, como uno que llegó a costa del pueblo donde está, luchando con nuestros opresores que oprimen a este país, en el poder se abrazan. Entonces, algo me tengo de razón cuando yo digo, la política no es como reza en la Real Academia de la Lengua Española que dice, la política es el arte de gobernar. ¡No! Ese abrazo entre María del Carmen Alba y esta basura de Waldemar Serrón, es lo que yo digo, la política es un juego de intereses. La política es un juego de intereses. ¿Y cuál es el interés de abrazar de María del Carmen Alba con esta basura de Waldemar Serrón? ¿Cuál es el interés? El interés de Alba, de que no cierren su congreso, que no la destituyan. ¿Y cuál es el interés de este imbécil? Mantener la mamadera del Estado. Mantener ahí. Pero esto te va a pasar factura basura. Te juro por mi madre, yo soy a un gusto de congas. Y si tengo que perder amigos por defender la verdadera causa del Perú, me interesa un pepino. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Es que no podemos permitir, hermano. Y estamos cansados de traiciones. Traiciones sobre traiciones, hermano. ¿O alguien está de acuerdo con ese abrazo? ¡No! ¡No están de acuerdo! Eso me parece el abrazo entre Augusto Pinochet y Hugo Banzer. El abrazo de Charaña. 8 de octubre de 1975. Allí también Pinochet abrazó al dictador boliviano Hugo Banzer para mentirle sobre su salida a nuestro marco con soberanía propia. ¿Lo engañó? Eso me parece igualito, hermano. Pero Gualdemar Cerrón pensé que era un tipo inteligente. Pero ¿sabe quién es esta basura? Es el mismo que dijo estamos analizando la posibilidad para que Perú Libre apoye la vacancia del profesor Pedro Castillo. Él es, lo dijo no, él es secretario del Partido Político Perú Libre. Esa basura dijo estamos analizando la posibilidad de apoyar la vacancia para el profesor Pedro Castillo. Y hoy ahí está se ha arrodillado ante los grupos de poderes crónicos. ¿Y qué cosa dice la señora María del Carmen Alba? Le vamos a dar una tregua a Aníbal Torres. Oiga, al enemigo nunca se le da tregua. Al enemigo tienes que matarlo y volverlo a matar para que nunca más reavida. Eso estamos haciendo. Pero esta pesca de Gualdemar Cerrón no se da cuenta. ¿Por qué? Porque pone por encima sus intereses personales por los intereses de la grande mayoría. Sí, él pone por encima del pueblo peruano sus intereses mezquinos, sus intereses hipócritas por encima del pueblo peruano. O sea que le interesa un pepino la marcha del pueblo peruano. Le interesa un pepino que el pueblo peruano esté en las calles para cerrar ese congreso. Le interesa un pepino que el pueblo en Carajo está recibiendo bombas lacrimógenas. Le interesa un pepino y se abraza con los que explotan al pueblo, con los que oprimen al pueblo, con los que saquean brutal venta a este pueblo. Eres un pobre diablo imbécil. Estás vetado en el Ágora. Si otros te aceptan en el Ágora, yo no. Yo soy Augusto de Congas, carajo. Para cambiar este país, hermano, se necesitan hombres que tengan coraje, hombres que tengan vocación, hombres que se den cuenta que la única forma de encontrar el verdadero desarrollo para este país y su futuro industrialización es cambiando la constitución política del Perú. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. ¿Y tú qué opinas de lo manifestado por el historiador Augusto de Congas sobre Gualdemar Cerrón tras colocar antes del pueblo sus intereses personales? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!